Contando la producción de hoy, tenemos... ...3 mil kilos. Eso quiere decir que la productividad de hoy fueron 750 para llegar a 3 mil. Ahí nos plantamos y eso es lo que vamos a mandar a Turbo, que de ahí va a salir la mercancía, ¿o qué? Ah, usted no se preocupe, mijo, que es el trabajo mío. Oiga, primo. 3 mil kilos no es mucho como para arriesgarnos por una ruta que apenas van a hacer. Ves que usted mismo lo está diciendo, arriesgarnos, ¿no? No, mil son de Pablo, los otros mil son míos. 500 suyos peluche y 500 del doctor Fabio. Vamos a arriesgar en familia como siempre, ¿no? ¿Oíste, don Gonzalo? ¿No será que el topo y yo podemos ir ahí anotados? ¿Cómo? Oigan, a este. No, 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 no. No, Gonzalo, Gonzalo. No, no, hermano, que se nos van a chingar. No, 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 no. ¿Ustedes quieren traquetear pelados? Es que es donde está el billete. ¿Y a quién no le gusta el billete, don Gonzalo? A todos nos gusta el billete. Y el chile y yo hemos trabajado muy duro en esta organización y queremos hacer parte del negocio como es. A ver, hombre, un pelazo. Pues a mí no me molesta la idea. Ustedes se lo han ganado. Pero pues eso lo decide Pablo, ¿no? Hay que consultarse. Claro. ¿Cómo los quiere? Dale, solo una. Bien, bien, bien. ¿Hagamos, socios? ¿Cómo? ¿Te das cuenta, huevón? No, no, no. ¿Cuál es el mate, huevón? Que la gente progresa. Ya chingar entonces el laboratorio mío, hermano. No, hermano, porque sabe que... ¿Qué borrachito, hermano? Ay, María. Lo que sí no sé es por qué carabas Pablo nos hito en este lugar, hombre. No, vos sabes algo, pelicho. No, usted sabe cómo es Pablo. Esa mitad es para ustedes, esta mitad para el marino. Esta misión no puede salirle mal, muchachos. Yo por eso estoy dejando toda mi confianza depositada en ustedes dos. Tranquilo, patrón. Hasta lo que le tiene que salir mal le sale bien con nosotros, me preocupo. Bueno. Si esto sale bien, ustedes regresan que yo les tengo una recompensa. Hágalo a ver, marino, que esto es lo suyo. Listo, señor. ¿Y nosotros nos quedamos con usted aquí en Medellín, señor? No, usted y Caín se van para Panamá, pero se van en el de cacería. Hágalo a ver. Listo, Kiko. Pa, vamos, vámonos. Venga, chile. Señor. Es que me estuvo a mí comentando, Gonzalo, que ustedes tienen ganas de pronto de entrar con alguna parte del cargamento. Sí, señor. Pero pues no se preocupe, patrón. Estamos en otra misión más importante. Cuando regresemos, pues usted lo piense y verá si nos apunta. Es que queremos desinvertir. Hagamos esto, entonces. O sea, van cada uno con 50. 50 kilos de usted, 50 kilos del topo. Listo, patrón. Gracias. Ve, agarre. Vámonos. ¿Y entonces? Lista la vuelta del piña, patrón. ¿Cómo le fue? Excelente. Murió dolor de estómago. Tremendo asalvolante el pavón, patrón. Ah, bueno, me alegra muchísimo esa noticia. Muy bien. Yo a ustedes también les tengo una muy buena noticia. Ustedes se acuerdan del cargamento este que compartieron conmigo para meter allá en los Estados Unidos, el de Miami. Sí, señor. Bueno, pues, felicitaciones. Coronaron. Sí. Entonces, en estos días yo les hago llegar esa platica extra. Patrón, cuando se le ofrezca, usted sabe que Kiku y yo como queremos terminar la casa de la cucha. Que en algún momento, pues, que tenga que llevar alguna merca, estamos ahí al lado de lo yo. ¿Cómo así? No, pues, si usted lo considera, pues, con todo respeto, ¿no? Alguna vuelta. Oiga, pues, habló el pastor. No, gloria a Dios. Entonces, ¿usted también tiene ganas de graduarse de mini traqueto? Sí, señor. En algún momento, pues, la cucha, güey. Pues, lamento decirle que la cucha y usted van a tener que esperar porque a usted lo que le falta es piso, mijo, todavía. Bueno, bueno. Esto es porque se lo han ganado a pulso con berraquera trabajando.